Y a Jerita fue a buscar al sacerdote, así que lo vamos a hacer pasar a nuestro hermano Fray Jairo Salazar. Así que Jerita, ¿te parece si tú lo presentas a nuestro hermano para que lo conozca la comunidad? Y le damos la bienvenida al Padre Jairo Salazar. Gracias, señor. Ahí le vemos a Puyta Padre, ¿ya? Yo quiero presentar a mi amigo, el Padre Jairo Salazar. Él es de la Orden de los Siervos de María, pertenece a esta parroquia hace poco tiempo atrás. Es un cura, como decimos los chilenos, un cura muy choro. Y nosotros hemos tenido la gran oportunidad de todos los viernes participar con él en la Eucharistía de la Oración Santísima. Y ha sido un regalo del Señor estar con él y compartir todos los viernes. Y yo comparto otros días de la semana también con él y realmente es un cura bendecido por el Señor. Y un gran amigo, súper preocupado, de repente yo estoy cocinando aquí para manos abiertas y el cuadrecito viene para acá y me acompaña. Y está siempre preocupado de la gente que me va a necesitar. Así que gracias, Padre, por acogernos, por querernos tanto. Y nosotros, el jardín, la comunidad que nos está conociendo hoy día más directamente, espero que algún día podamos estar presencialmente con todos y participar en la conferencia. Que sea pronto. Que sea pronto, que se termine esto. Y muchas gracias, Padre, por ser nuestro amigo y nuestro curita regalón. Vale, de todas maneras no se va a librar de nosotros en este ratito. Vamos a hacer oración por usted para que el Espíritu Santo hable a través de sus palabras y llegue a nuestro corazón. Así que le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga. Un hielo Señor con tu Espíritu Un hielo Señor con tu Espíritu Y déjalo sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjalo sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Derrámate, Señor, derrámate, Espíritu Santo, en el corazón de este Hijo tuyo. Ven, Señor Jesús, con todo tu poder a ungir todas las palabras que tú quieres que a través de su boca salgan para todos nosotros. Que sea un mensaje de amor, que sea un mensaje de alegría, que sea un mensaje de esperanza. Espíritu Santo, ven sobre él, derrama tu amor, derrama tu santidad en él. Derrámate, Señor, pon el poder de tu amor para que todo lo que él hable y diga, Señor, llegue a nuestro corazón con un espíritu renovador. Ven, Señor, derrámate. Jesús, 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 sopla, 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 Señor. Y déjalo sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gloria a ti, Señor, gloria a tu santo. Amén, Señor. Estamos preparados y dispuestos para que tú hables y nos bendigas a través de lo que él va a decir. Amén, amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Estoy muy contento, esa es la verdad. Tengo que confesarles que entre ustedes me siento como un microbio, porque son hombres y mujeres de mucha oración, enamorados del Señor, de la misión a la que Él los ha enviado. Y le doy gracias al Señor porque me ha puesto en el sendero, en el camino de ustedes para vivir este momento. Es lo que vamos a hacer, yo simplemente quiero compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo me inspirará, porque no es que tenga muchas luces, yo por mí mismo. Al contrario, necesito toda la luz, toda la fuerza, la energía del Espíritu Santo para cumplir este cometido que ustedes me han puesto. Me han pedido que me meta en Honduras y yo apenas voy a hacer una chapuceadita nomás, porque el tema que eligieron, el tema que a ustedes les indicó el Espíritu Santo es de mucha profundidad. Y en Él nos encontramos todos y cada uno de nosotros, porque es nada más y nada menos que la conversión de Saulo. La conversión de Saulo, que de aquí en adelante ya no será Saulo sino Pablo, porque el Señor siempre que encomienda a una persona determinada, una misión especial le cambia el nombre. A Pedro le cambió el nombre, a Pedro le cambió el nombre de Simón por Pedro, a María le cambió el nombre de Miriam por llena de gracia. Y a Saulo en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles que está en el capítulo 9, también le cambiará el nombre, ya no será Saulo, sino que será Pablo, sino que será Pablo, un hombre nuevo en el Espíritu Santo. Comenzamos pues, le pido a alguno de los hermanos de la comunidad que venga a leer este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, elegido para este encuentro de gracia, para este encuentro de renovación. En el seguimiento de Jesús, de Nazaret, el Cristo, el resucitado, el que vive, aleluya. Aleluya. Hermano, por favor. Saulo, encuentro a Cristo. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó a su sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería tener a cuantos seguidores del camino en Contala, hombres y mujeres, y llevar a los presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, lo envolvió de repente una luz que venía del cielo. Saulo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que se abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció tres días sin comer, ni beber, y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta, y pregunta en la casa de Cuba a un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le ponía las manos para que recobrara la vista. Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos de Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró a la casa y se puso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús es el que se le apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Palabra de Dios. Se levantó y fue bautizado. Muy bien, a sentar. Y bueno, vamos a tratar de desmenuzar este pasaje que nos presenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Habla de Saulo y nosotros sabemos quién es Saulo, ¿no? Antes de este pasaje, ya en los Hechos de los Apóstoles, se hablaba de Saulo en el capítulo 8, vamos a ver qué es lo que nos dice, qué hacía Saulo antes de esto, que fue donde nos lo presentó San Lucas. Dice, hablando del martirio de San Esteban, el primer mártir de la Iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos dice que, Mientras Esteban era apedreado, oraba así, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Entonces, este Saulo que ahora va camino de Damasco, con muy malas intenciones, ¿de dónde viene? En primer lugar, Él dice de Él que es hebreo, que es fariseo, y que es discípulo de Gamaliel, que era un grande rabí en Israel. De modo que nos encontramos con este Saulo, de quien dicen, después hay un autor que lo describe, dicen que era bajito, que era patichueco, bajito, patichueco, pelicrespo, narigudo, o narizón, como decimos nosotros, y que tenía un carácter muy fuerte. No era fácil vivir con este Saulo, no es que fuera muy simpático, no. Era un hombre de mucho carácter, y muy convencido de su religión judía. Tan convencido que cuando acaece la resurrección de Jesús, y la iglesia empieza a expandirse por la predicación de los apóstoles, este Saulo monta en cólera. Dice, ¿cómo pues? ¿Qué es esto? Esto es una secta, estos son unos herejes, que no se puede permitir que sigan adelante, envenenando a la gente con sus creencias en el resucitado. Seguramente que Pablo había oído hablar de Jesús, porque, como dicen los hechos de los apóstoles también, en el episodio de los discípulos de Maús, cuando los dos discípulos se encuentran con este peregrino, que es Jesús, pero que no lo reconocen, y él les pregunta, ¿de qué venían ustedes hablando por el camino? Ellos le contestan, ¿pero cómo? ¿Eres tú el único que no ha escuchado hablar, que no sabe lo que pasó con Jesús de Nazaret? De manera que Jesús era muy conocido en Jerusalén, y en Judea toda, y en Galilea, y en Samaría, era un hombre por mucho conocido, por sus actos, por sus dichos, por todas las maravillas que había obrado en favor de los demás, y no había sido aceptado, en primer lugar, por las autoridades religiosas, después, las autoridades civiles del Imperio Romano, que oprimían a los judíos, en la persona de Pilatos, tampoco lo aceptan, cuando Pilatos tiene a su favor de que trató por todos los medios de liberarlo. Pero bueno, a Jesús le fue mal, como todos sabemos. Y la obra de Jesús, que la Iglesia, que él ya había fundado, ya había establecido, cuando constituyó a los doce, y que ahora se está desparramando, desde Jerusalén, y por toda la Judea, y la Galilea, es un peligro, para la religión oficial, para la religión judía. de manera que Pablo, que es muy celoso, y que es un creyente firme, de su religión judía, no ve, en este nuevo movimiento, algo bonito, al contrario, dice, no, esto es una peste, y hay que acabar con esta peste. Y entonces, está presente, primero, lo encargan a él, de cuidar los mantos, de aquellos judíos, que van a asesinar, a San Esteban, él, cuida los mantos, de los asesinos, y aprueba, acabamos de escuchar, que, dice, y aprobaba, lo que estos, asesinos, estaban haciendo. De manera que era un cómplice, entero y completo, del asesinato, del primer mártir, de la iglesia. Vemos ahí, un perfil, de Pablo, de un hombre, muy cerrado, en sus creencias, nosotros diríamos, fundamentalista, fanático. Gracias. Gracias.